Buenas tardes amigos de Notimex TV, los saluda Alejandro Garza, estamos aquí en las afueras de la estación del Metrobús Buenavista, al segundo día de la nueva normalidad, pues se ve ya un mayor flujo de gente, mayor flujo de personas que utilizan la estación del Metrobús y también un buen número de gente que también utiliza sus automóviles y hay que recordar que esta estación Buenavista pues también converge con la estación del Metro Buenavista, así que el flujo de las personas es mayor que en otros puntos de la ciudad y aquí lo estamos mostrando, el Metrobús ya aunque todavía no va a la capacidad que normalmente nos tenía acostumbrados, si ya hay mucha gente que está empezando a salir a las calles a sus actividades cotidianas y en este segundo día de la nueva normalidad, yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan conectados aquí a través de Notimex TV, buenas tardes.